Vamos y caballeros, vamos a continuar y vamos a continuar adelante porque bueno pues tenemos el tiempo muy pero muy cortito y queremos que ustedes bailen, gocen, disfruten y se lo pasen de lo mejor en este bonito programa. Así es que vamos y caballeros, vamos a continuar con una versión remasterizada, una rola que fue remasterizada como 50 mil veces pero vamos a tocar una versión chingona, una versión perrona para la gente hermosa de Paseo, New Jersey en este bonito programa. Vamos a bailar. Pon la cubierta con sabor, acuerda, vamos a ver. Chula guitarra, chula guitarra. Escucha el sabor, esos son los jinetes, los jinetes del chambre. Chula guitarra, chula guitarra. Dice, no tengo que presumir, tampoco que pantallemos. Somos un algo licenciado, que venimos a representar, chicas tráxicas, Daniel Alamari, Cisdebo, Victoria Sosa, Virginia Sosa, Venusomanía, vamos a bailar, churgui guitarra, churgui guitarra, ahora sí, la voz joven de New York, sonido chambelén. Escucha esto. Sa, 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 sa voz. Héchale sabor, vamos a ver a la banda de Elizabeth Uyensi, vamos a acompañar. Oye que sabor, todos los traviesos han llegado. A eso fue el perico, el palco, el hueco, el hueco, el hueco, ese para el gloria, Spiderman. Lleguen los traviesos, van a ser doce, barrio Valhalla, vamos a ver. La voz joven de New York, sonido chambelén. Juanito Olmán. Juanito Olmán. El de los videos perfectos. Échale sabor. A eso para la organización. Pura peli, pura peli. Vamos a ver. Toda la chamba manía. Échale sabor. El Juanito Olmán. Échale. El de los videos de 4K. Échale sabor. Échale sabor. A esa vara. Échale sabor, el hueco, el hueco, el hueco, el hueco del merri. Es verana. A esa vara, marillo sí a ver. Vive mi serfania. Rayo Lasse. Vale. La maravilla. Lleguenando. Jesús. La chila, la chila, la chila. Vamos a bailar La voz joven de New York Sonido Chandelay Viene sabroso Oye, jubile con sabor Escúchalo Sabroso, 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 sabroso Bailamos sabroso Chula guitarra, chula guitarra, chula guitarra Oye, jubile Dice El 42 Y naciéndose Como sus padres Con todos los traviesos de Manhattan Te lo juro por Dios Acabar el voz Esa para sus padres Es el perigo, el pánico Muerto, tomo, lágrima Esa para el paco Báscara El perro lo corte El huacho, payaso, diablito Esa, es El perro ruso Chocolo Lo Y el lágrima Todo travieso Todo lo cuarenta y dos Vamos a ver A esa va el sonido Yeltsin Sonido el antifire El salsa Sonido roca Serio Grupo y barrio Grupo y barrio Juanito Lez La cámara chingona La cámara cachona Va a ser Jimmy Pecho Peca para La fosa Yeltsin Tulu La preciosa La carne Yeltsin El jensin Hoy 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 Juanito Lez Sonido Chacón Víctor ¿Quién dijo que le vamos a venir? ¿Quién? 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 A esta va el chapulí El gorro El gorrego Chacón Sacuda Chilaco En el terri Bacadá Ese papo Popeye En el shorty Y toda la banda Ya nos empieza a acompañar En ese bonito programa Para saludar El sonido más Serio Que ya nos empieza A acompañar En ese bonito programa Continuamos adelante Hoy